Cuando te miro se me encorreco el corazón Y si me hablas se me parte la entraña Sé que esto es una cosilla de él Pero dame de tu veneno que me mata Muy tempranito como acerco a la plaza Muy despacito sin que se dé cuenta nadie Quiere pedirme que él me escala con mi mamá Espero que sea un gitano de lo de antes Como una loca mirando donde va tu zona negro A ver si puedo abrazarte y puedo acariciarte Venga, manda y déjame un poquito Venga, 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 venga Como una loca mirando donde va tu zona negro A ver si puedo abrazarte y puedo acariciarte Venga, 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 venga Cuando te tengo cerca no hace falta No sé que tiene tu sonrisa que me pierde Y yo sé que tú también lo pasas Y si te amo junto el tiempo se detiene El corazón es el que manda los sentidos Por eso siempre yo te llevo y tú presente Mi vida ha sido tu más bonito Espérame un poco tiempo si mi papá quiere Como una loca mirando donde va tu zona negro A ver si puedo abrazarte y puedo acariciarte Anda y déjame un poquito Anda y déjame un poquito Venga, 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 venga Como una loca mirando donde va tu zona negro A ver si puedo abrazarte y puedo acariciarte Anda y déjame un poquito Anda y déjame un poquito Anda y déjame un poquito Y ya, venga, 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 venga Y ya, venga, 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 venga Y ya, venga, 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 venga Y ya, venga, 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 venga Y ya, venga, 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 venga